Yo la iba a grabar pero en baja calidad, y ella me dijo que no, que no está, es una maldita loca, una ratatá, ella lo que quiere es que la ponga en 4K, 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 4K. Estoy cobrando por party más de 70k, tienes que beberte mami, tú te chicas acá, si tu mujer se pasa conmigo, la va a cascar, por este loco es la mujeres vos también aguas, que la K. Llegaron los people, recogen los chihuahuas, lo mandé pa' escrito Redentor en una guagua. Ka, ka, cada vez que freno, demasiado piquete manín se me fue en los frenos. Las mujeres aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K. Las mujeres aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K. Gil, 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 no te voy a mentir, fin de lo que sea te lo voy a conseguir. Gil, 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 no te voy a mentir, que tú quieras hacerte todo ello en tu cuerpo. Hey! Hey! Over here, baby! Woo! Channel 3! Channel 3!